hola mis amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien, me encuentro tan guayas de vivos espero que les guste este video, gracias hola mis hermosos amigos de youtube hoy me encuentro acá en la playa, la playa de Miami Beach y quiero que vengan conmigo a un pequeño paseito, espero que lo disfruten esta playa siempre recibe muchos turistas todo el año, como pueden apreciar como pueden apreciar está llena, mientras en otros lugares del país, en otras ciudades del país está haciendo frío, pues acá no, acá es así todo el año casi, espero y disfruten y disfruten y disfruten y disfruten Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.